Música Me siento feliz de estar aquí. Vendría semanalmente, te lo aseguro. A mí me da mucho placer estar con los muchachos, conversar con ellos, ver a través de las preguntas cómo piensan, aprovechar su ilusión, los sueños que tienen, pensar en los míos y tratar de devolver desde la profesión lo que yo más amo y dejar algo en alguno de ellos. Mirá si dentro de unos años uno de estos chicos dice que se inspiró en la profesión por mí. ¿Qué premio más lindo podría haber que ese? Es la oportunidad para todos, es democratizar los sueños. Esta es una profesión absolutamente maravillosa, pero si no podés acceder te vas quedando afuera. Si te dan la oportunidad de poder hacerlo sin que a tus padres les cueste dinero, ya que es una profesión de alto riesgo porque ustedes son muchos, muchos no van a conseguir trabajo nunca en esta profesión. En consecuencia, ese es el alto riesgo, estar invirtiendo años de posibilidades y de sueños. Imagínate que tus padres estuvieran gastando 10.000 pesos por año para poder solventar tus estudios. El grado de indefensión que eso generaría, incluso para vos, si no pudieras responder a esa expectativa. Con esta posibilidad que brinda el Estado, yo creo que estamos mucho más a buenas. Gracias. 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 Gracias.